¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Perciferi y vamos a reaccionar al grito 202 aniversario de la independencia de México. Vamos a ver qué tal esto. No es una canción, pero vamos a verlo. Para mi gente linda de México. A ver... Esto es en el Zócalo de México, dicen. El presidente. ¡Viva! Todos ahí en su casa. Todos en su casa tienen que estar viva. ¡Héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! Por un país libre, en realidad. Acá también en Perú se acelera el 28 de julio. ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! Para los que ven este video, también estamos en el vivo. Me indican, obviamente, sabemos que todos los que nombran son héroes que lucharon por la independencia de México. Pues no, por eso los destacan acá también. Oye, hay un montón, ¿no? De gente. Es una locura. O sea, es un mar de gente. ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Mexicanos, mexicanos! ¡Muera la corrupción! ¡Muera! ¡Muera el clasismo! ¡Muera! ¡Muera el racismo! ¡Muera! ¡Viva los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! Escúchame, pero son varios, o sea, la gente está, o sea, yo sé que México es bien patriota, bien nacionalista, o sea, le gusta mucho lo de ellos. Y eso es muy bueno porque no en todos los países se ve esa unión que, por ejemplo, yo que empiezo a reaccionar a cosas de México, la veo así. Y será también bueno porque es un país grande, ¿no? Pero hay mucha unión, o sea, y muy aparte de eso, yo siento que los mexicanos son muy solidarios, o sea, son mucho de, oh, o sea, te gusta lo de ellos y ellos te abrazan, ¿me entiendes? Así, literal. O sea, nosotros hemos sentido eso. Yo y Melanie, cuando reaccionamos y hemos estado entrando a todo lo que es México, como que nos han abrazado así, bum, y nosotros, oye, qué bacán, ¿me entiendes? Se siente el cariño, se siente el cariño. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! No grito porque acá son las 3 de la mañana. La campana. Dicen que esta campana es la original que tocó Miguel Hidalgo, mira, qué interesante. Esa es historia. Guau. Guau. Mira toda la gente. Guau, 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 guau. Qué loco La campana de colores Wow, wow, wow Mira toda esa gente Qué hermoso Qué monstruo, mira Están tocando un montón de campanas Oye, ¿qué? Oye, pero estuvo chévere Qué bonito se debe sentir estar ahí Gritar con todo Compatriotas tuyos de tu país O sea, tu independencia Obviamente que eres representado por gente Que ha luchado por ti años antiguos Y que gracias a eso Hoy en día todos los países Hablando de México es libre Qué chévere, qué chévere el grito Por el 202 aniversario De la independencia de México Dice que después lanzaron juegos artificiales Pero no lo pasaron acá Pero estuvo muy chévere Y gracias a toda la gente de México Que nos ha respaldado Nos respalda Nos apoya mucho Nosotros los queremos mucho también Gracias por todo el apoyo de ustedes Que nos vienen dando en este poco tiempo Que estamos empezando a conocer más de su cultura Agradecidos Melanita no está Porque está de viaje Pero también yo sé que ella está muy agradecida De todo el cariño que nos están dando chicos Así que gracias Y se denle su independencia Hasta el día Hasta Navidad Así que buen vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!